Y el plan Emprende Rioja ha entregado a Bianca Manken el diploma del emprendedor del mes de marzo por crear un espacio de moda ubicado en pleno corazón del casco antiguo logroñés. El suyo es un ejemplo dentro del mundo laboral del emprendimiento. Además es una reivindicación de la figura del pequeño empresario autónomo como un generador de empleo y de riqueza. Bianca decidió completar su blog de moda con una tienda física El Logroño. Su proyecto se materializó hace dos meses tras un proceso de formación, asesoramiento y estudio de mercado junto con una amortización de capital procedente del paro y aprovechar algunos ahorros para emprender. A ver, sobre todo es el arranque, es decir, venga, me lío la manta a la cabeza, cojo los ahorros y monto algo. Sobre todo es la idea, el tener una idea diferente y decir, bueno, me quiero diferenciar del resto de la gente. Su reconocimiento como emprendedora del mes es un galardón que forma parte de las actividades de dinamización puestas en marcha por el Plan Emprende Rioja, llevada a cabo por el Gobierno de la Rioja, la FER y la Cámara de Comercio. Es una ayuda que suele venir acompañada de otras económicas. Ahora mismo tengo sala del ayuntamiento que te da por abrir un negocio, con la ADER también, el tema de apertura de comercios, pues te dan un porcentaje de todas las inversiones que haces y luego al estar en el casco antiguo, pues bueno, probaremos a ver y hay alguna pequeña subvención, pues eso en reforma, remodelación y mantenimiento de instalaciones en el casco antiguo. Estos incentivos son básicos y necesarios para arrancar un negocio que espera que tenga muchos años de vida.